¿Cómo están? Que era parte del proceso de titulación, pero que hoy es una realidad para todos, Javier. Sí, bueno, este proyecto de memoria fue seleccionado en un convenio que tiene la universidad con una editorial que se llama Seibo. Y decidieron publicarles el segundo título en publicación. Hablan específico de los días que avanzan años. ¿Cómo se les ocurre a ustedes la idea de poder, en un solo libro, poder recoger todos estos testimonios? Bueno, la idea básica era poder dejar testimonio histórico de lo sucedido con Javier. Estábamos en la universidad en el 2011, participamos activamente del movimiento. Y cuando teníamos que hacer la tesis fue como, bueno, hagámosla de esto. Bueno, Jimena, que fue nuestra profesora de guía durante el proceso de tesis, nos oyó ene con el tema. De hecho, dijimos, bueno, hagamos entrevistas, empezamos a hacer entrevistas. Y decidimos visitar a siete dirigentes estudiantiles a lo largo de Chile, Arica, de Puerto Montt, de Temuco y también de Santiago. Obviamente, Camila, Camilo Ballestero, Jordi Ollacson. Y Camila Donato. Y Camila Donato, en el caso de Santiago. Y fueron entrevistas larguísimas. O sea, son cada dos, tres horas conversando con ellos. O sea, fueron estupendas. O sea, ellos se portaron sumamente bien con nosotros. Tuvimos mucho tiempo con ellos. Agradecemos también, obviamente, la confianza que tuvieron. El libro cuenta muchas anécdotas, incluso parte de su infancia. Es un libro sumamente entretenido por eso. Entonces, se agradece por el teléfono. Sí, es muy rápido también. Sí, yo quisiera preguntarte en específico, ¿cierto? Tú decías, bueno, hicimos varias entrevistas. Pero, ¿por qué son los días que avanzan años? ¿Cuánto creen ustedes que con el movimiento estudiantil avanzó la educación en nuestro país? Un año tan especial como el 2011. O sea, más que cuánto avanzó en educaciones, cuánto avanzó el país en términos de exigencia, de transformaciones en cuanto a derechos sociales. O sea, en el 2011 hubieron manifestaciones por Hidraicen, hubieron manifestaciones regionales por el descuido que hay de las regiones en Chile. Y además, esta movilización que es muy fuerte. Entonces, es un año que nosotros describimos como un año importante para Chile en cuanto a la aparición de esta mayoría que estaba un poco silenciada respecto a la crisis que vivió el sistema en Chile. ¿Este libro está disponible para todos? Sí. ¿Fue editado? ¿Lo vamos a encontrar regularmente en las librerías? Fue editado. De hecho, la primera venta se realizó en México, porque coincidió para la feria de Guadalajara. Coincidió justamente con que sale el libro de imprenta y la gente de Ceibo, que fue a la feria de libros, se lo llevó, entiendo que les fue bastante bien. Así es que acá en Chile nosotros lanzamos hoy, a las 19 horas, en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Así es que hoy vamos a tener libros disponibles, obviamente con una rebaja de promoción de lanzamiento. Y claro, y con la firma de ustedes también para que se vayan. Y ya están las librerías igual, así lo están pidiendo también. O sea, ha tenido una recepción, porque es bien documental el texto. O sea, narra varios hechos del 2011, además de los testimonios, momentos difíciles, discusiones que tuvieron al interior de la Confech, discusiones en la mesa de negociación con el gobierno. Entonces está bien interesante, sobre todo como documento para quienes no participaron del movimiento, para comprender esta generación que en el fondo se manifestó y sacó a cientos de miles a la calle el año 2011. ¿Cómo vivieron ustedes precisamente el movimiento estudiantil del año 2011? Ya decían que estaban en la universidad, regularmente, bueno, por supuesto que me imagino con algunos espacios de paralización. Pero, ¿cómo vivieron ustedes, en términos personales, el año 2011, que hoy finalmente se convierte en su tesis y en el libro? Bueno, el año 2011 nosotros nos encontramos ya trabajando también, o sea, estudiando y trabajando. Y yo recién estaba haciendo la práctica en la Fundación Terram. Entonces lo vivimos de manera partícipe, porque el espacio dentro de la universidad fue sumamente importante. O sea, había un espacio de generación de programas televisivos, que salía online, la radio. Carolina trabajó en el espacio radial de la Chile, de la FES, perdón, en la radio de la Universidad de Chile. O sea, ese año coincidió también con que la FESTA había perdido el espacio radial en Radio Universidad de Chile, y lo recuperamos a partir de las movilizaciones con un programa que se llama Libri Gratis. Entonces participamos, de hecho es un programa que hasta el día de hoy continúa también llevando a la masividad las demandas educacionales y también sociales. Bueno, hablemos del proceso. Ya decían que hicieron distintas entrevistas a dirigentes estudiantiles. Creo que a muchos de ellos los vemos en la escena política, siendo parte todavía, ¿cierto?, de la escena política tal vez incluso un poco más tradicional. Vamos a ver algunos de ellos en el Parlamento, etc. ¿Qué los motivó a ustedes en este caso? ¿Y cómo fue el proceso, la estructuración de este libro? ¿Qué tenían en mente cuando dijeron vamos a hacer algo con lo que pasó en el año 2012? Yo creo que si hablamos de motivación, una de las motivaciones fue escribir algo, o sea, acerca de algo que habíamos vivido. O sea, nosotros pasamos por ese proceso, vivimos, y yo propiamente tal vez me sentía sumamente representada por esa generación. O sea, nosotros al empezar la tesis, en el fondo, empezamos a descubrir también parte de la historia un poco íntima de los líderes, parte de su familia, la formación política, cómo llegaron también a militar en algunos casos. Entonces, uno se está dando cuenta que la mayoría viene de comunas populares, algunos llegan a los partidos necesariamente por cierta influencia política, por amigos, incluso en el caso de gente a través de un libro. Entonces, yo creo que el grado de representatividad que uno tiene, yo creo que ayudó mucho y facilitó mucho la pluma en este caso. Claro, y en el fondo es que es un movimiento muy importante para Chile, y nosotros queríamos, ya un poco más reposadamente, porque lo hicimos durante el 2012, describir esta generación en el fondo que es Arzoy. Por eso también el libro parte con la infancia, descripción de infancia de ellos, que es un poco tratar de demostrar qué es lo que estaba pasando en Chile cuando ellos nacieron, qué es lo que estaban, las discusiones que se estaban dando cuando ellos estaban en el colegio, por ejemplo. Javiera, yo necesito hacerte esta pregunta. ¿Qué tienen en común los dirigentes estudiantiles que ustedes entrevistaron? Porque, bueno, son varios los dirigentes estudiantiles que permitieron, ¿cierto?, el movimiento del año 2011, pero ustedes hicieron una selección importante de ellos. ¿Qué tienen en común la historia en la infancia? ¿Qué tienen en común que los permitió finalmente ser líderes de un movimiento tan importante como el del 2011? ¿Con qué se encontraron? ¿O son historias completamente distintas y que finalmente llegaron a un espacio común como era el año 2011? Son historias, o sea, son historias distintas, son historias también que están marcadas por la regionalización. O sea, Patricio Contreras en Aysén es una realidad absolutamente distinta a la que dio cambio de ballesteros acá en Santiago. Nos dimos cuenta que la mayoría, porque nosotros teníamos un poco el prejuicio de esto de que estos líderes necesariamente fueron adoctrinados durante la infancia, pero la mayoría de los líderes no, la mayoría de los líderes, sus familias eran un poco, porque lo hacían políticas o no tenían militancia, las discusiones eran más o menos vagas, o lo que recuerdan ellos, sobre política nacional. Y lo que tienen también es que vienen de estratos, o sea, no sé, pobres, pero de estratos bajos y medios. En el fondo no hay, hay una conexión social distinta. Pero tienen puntos en común en eso. Sí, eso es claro. Yo creo que eso es un poco como desmitificar a estos dirigentes, que en el fondo, me parece, logran representar de alguna manera a una generación. Entonces, son familias como de la normalidad chilena, podríamos decirlo, no sé si se puede hablar de normalidad. Pero no tienen nada específico, así como de, no sé, por ejemplo, se pensaba mucho que los dirigentes estaban influenciados por los padres, o que, bueno, en el caso de los comunistas de Fidel Castro, cosas así, pero en verdad la constitución de estos dirigentes fue una infancia absolutamente normal, al final de dictadura. Es una generación que se crió en la crisis que dejó la dictadura, y además es una generación que no le tiene tanto miedo al tema de la represión. Entonces, eso, en el fondo, es característico de este 2011, porque si bien salió mucha gente a la calle, es una generación determinada la que impulsó esta movilización. Yo te voy a hacer una pregunta, Javiera, y en aras de la transparencia, tú eres hermana, ¿cierto?, de Camila Vallejo, que también fue parte importantísima de este movimiento estudiantil, y que hoy también es diputada electa por el Pacto de la Nueva Mayoría. Solo en aras de la transparencia, quisiera preguntarte cuánto afectó, o cuánto te motivó que Camila sea tu hermana para que tú puedas participar de este libro, y si es que tu relación también familiar con ella, de alguna manera, no impidió tu trabajo en este proceso. Mira, yo creo que claramente es una motivación, es un orgullo y una motivación, mi hermana, pero a nosotros, o sea, la movilización estudiantil nos afectó nuestra época de estudiantes, son cosas que, las demandas son cosas con las que coincidimos, por las que luchamos, por las que salimos a la calle, ambas. Entonces, la motivación en sí del libro es representar ese año, esa movilización, esas discusiones. Claramente, o sea, es mi hermana, y uno no puede obviar ese hecho. Lo que yo creo, sí, es que el relato está construido a base de entrevistas a siete dirigentes, y no hay una especie de omisión de información o mentiras respecto a ello, sino que a través de las entrevistas que ellos mismos otorgaron. ¿Ustedes van a seguir alguna carrera vinculada, bueno, con el periodismo, pero no con la política, ni absolutamente no? Yo no, por lo menos, Javiera. O sea, yo soy militante, pero esa es mi participación política, pero carrera en política es algo un poco ajeno. ¿Y tú eres militante también? No, no soy militante. ¿Qué tienen en común los líderes que ustedes entrevistaron, precisamente vinculado con eso, con su participación política? ¿Qué los hace llevar a la política, a varios de ellos que ustedes entrevistaron y que hoy día los podemos ver en la escena política? Bueno, de los dirigentes que nosotros entrevistamos, la mayoría militaban en el Partido Comunista. Si tú me preguntas qué motivaciones tuvieron, son, o sea, hay motivaciones muy distintas, muy variadas. No sé, Ponte Tuba, incluso hay como anécdotas al respecto. Camilo Ballestero, Ponte Tuba, su mamá había militado en el PC mucho tiempo antes de que él naciera y cuando sabe que está embarazada de Camilo, decide cortar la militancia. Y Camilo, o sea, no tenía ninguna relación con el PC previo a encontrarse en la feria con gente de la J que lo invitaron a participar. Asistió y de ahí no salió más. O sea, en el caso de Camila nos comentaba la influencia de sus amigas, incluso de un libro que ayudó a meterse en temas políticos. Y así, o sea, las historias son muy, pero muy variadas. El caso de Camila Donato, yo creo que quien más está marcada un poco por su historia familiar, Camila Donato es hija de Lorena Pizarro. Sus dos abuelos son detenidos desaparecidos. Ella crece con una infancia sumamente marcada por eso. O sea, yo creo que una de las historias que más recuerdo y entre comillas un poco más temática de la infancia es la de Camila Donato. O sea, Camila que nos cuenta a nosotras que todo su juego favorito cuando era chica eran las marchas y que ella hacía que los perros eran los pacos. Entonces ella salía corriendo y vienen los pacos, vienen los pacos. Pero sin embargo, le causó mucho temor ver a un crabinero en cualquier parte. Me decía, se me revolvía la guata cuando era chica. Igual hay un tema con la entrada a la universidad. Estos son dirigentes estudiantiles o universitarios. Y una de las conclusiones que también podemos sacar es la diversidad que se encuentra en el ingresar a la universidad. Hay un mundo que no está necesariamente en el colegio y que tiene que ver con organizaciones de todo tipo, desde colectivos políticos a animalistas, no sé, religiosos. Entonces hay una constante necesidad de debate y de elaboración de temas nacionales o temas importantes para el país que implican, yo creo, también la necesidad de participar. Por eso la universidad igual tiene una alta participación política que se vio reflejada durante el 2011 y que se vio también en el nivel del debate, creo yo, que también es súper importante. El trabajo que ustedes hicieron fue bastante extenso, ¿cierto? Por lo que estoy viendo, ya decían que eran entrevistas en profundidad, pero claro, fueron entrevistas que además recorrieron varios años, desde la infancia, la juventud, la etapa, ¿cierto?, escolar, la educación escolar de estos dirigentes estudiantiles y finalmente cómo llegan ellos a transformarse en líderes en el año 2011. ¿Cuál fue la tarea más difícil para construir todo este relato? O sea, nosotros, bueno, una vez que realizamos las entrevistas fuimos encapsulando cada una de ellas en algunos capítulos y a partir de ello empezaron a ordenar, pero obviamente las entrevistas tenían cierta estructura, que era esta parte como más de infancia, pero siempre relacionado con un contexto histórico. También tuvimos mucha revisión de prensa en la construcción del libro, o sea, el contexto histórico en materia de educación que se estaba viviendo cuando ellos corrían, que jugaban en la calle, y qué estaba pasando con las discusiones políticas en ese tiempo. Y yo creo que no costó mucho armarlo, porque como te decíamos, tiene cierta linealidad y hay historias también muy parecidas. O sea, vivieron en épocas muy parecidas, tienen origen muy parecido. Son una generación común. Claro, son una generación común y además nosotras también somos parte de esa generación. Entonces, sabíamos completamente de lo que estábamos hablando y cómo también habían vivido su infancia, su día escolar y obviamente su entrada a la universidad. Lo más difícil, en el fondo, fue lograr contactarse con la gente de regiones. Por ejemplo, con Macarena Bodine fue más complicado porque vivía en Arica y era muy complicado hacer la entrevista presencial. Pero logramos, en el fondo... Por Skype, por Skype, por Skype. Pero fue la audiencia. Pero logramos dar una... O sea, hacer entrevistas extensas a los participantes, o sea, los dirigentes fueron, en el fondo, muy generosos con nosotros por su tiempo, sobre todo porque el 2012 para muchos de ellos, como Giorgio, Camila, Camilo, Camila Donato, estaban todavía muy activos. Camila todavía era vicepresidenta de la fecha. Entonces, en el fondo, les agradecemos el hecho de que no hayan entregado... La confianza. ¿Están confones con el trabajo ahí? Me imagino que tienen su ejemplar. Sí, sí. No hemos recibido todavía algunos comentarios de ellos, pero yo creo que sí. Bien, pues. Los días que avanzaron años, el movimiento estudiantil del 2011, en la perspectiva de sus dirigentes, va a ser lanzado esta tarde y además ya está disponible en las librerías para aquellos que, a través de la pluma de ustedes y, por supuesto, el trabajo que hicieron, puedan también acercarse a esta realidad que se vivió en el año 2011. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Mucho tiempo para hoy. Gracias. Gracias.